La empresa china Huawei Technologies, en conjunto con MTC Namibia, lanzó el primer demo de conectividad 4.5G en África. El lanzamiento de la 4G avanzada y la demostración en vivo de la 4.5G se llevó a cabo en Vinhog, la capital de Namibia, con la presencia de varios funcionarios del país africano. El 4.5G funciona tres veces más rápido que el 4G, que fue lanzado en 2012. La nueva versión ha demostrado funcionar más rápido, a 800 MB por segundo. A través de este lanzamiento oficial, Huawei está contribuyendo al sector de la información y la tecnología de Namibia. Con información de la oficina en Vinhog, Namibia, Noticias Xinhua.